El primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió en horas de la tarde de este martes al excelentísimo señor José Manuel García Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, quien realiza una visita oficial a Cuba. Durante el encuentro intercambiaron sobre las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales, en particular en los sectores económico-comercial y de inversiones. Asimismo abordaron temas de mutuo interés de la agenda internacional y regional. Acompañaron al distinguido visitante, el director general de Iberoamérica de la Cancillería, Pablo Gómez de Olea, y el embajador de España en Cuba, Juan Francisco Montalbán Carrasco. Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Barrilla, y el director de Europa de la Cancillería, Elio Rodríguez Perdomo. Y el ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Reino de España, José Manuel García Margallo, reconoció este martes el papel de Cuba en la lucha contra el virus del ébola, la facilitación de las conversaciones sobre la paz en Colombia, y reiteró el rechazo de la Unión Europea al bloqueo económico estadounidense. En lo que calificó como una declaración institucional, el canciller español dijo que su visita a Cuba se inscribe en la normalidad de los nexos bilaterales y con Iberoamérica, y agradeció al gobierno y pueblo de la nación caribeña por las atenciones recibidas. Quiero hacer aquí un reconocimiento de los esfuerzos de Cuba y de sus médicos destacados en África que hacen una labor encomiable que nos beneficia a toda la comunidad de las naciones al reforzar la lucha contra el ébola. El jefe de la diplomacia española señaló que trató también con las autoridades cubanas temas de interés de las relaciones mutuas, y reiteró el rechazo de la Unión Europea al bloqueo económico estadounidense. Más adelante García Margallo resaltó el papel de Cuba en la comunidad iberoamericana, la importancia de su presencia en las cumbres que organiza el área y su contribución al desarrollo de los diálogos para la paz en Colombia. Para terminar un conflicto de más de 50 años y alcanzar la tan ansiada paz. Antes y también como parte de su visita oficial a nuestro país, el titular del exterior de España sostuvo conversaciones con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.